Hey hey, viciados y viciadas, soy Juanmec y bienvenidos de nuevo a Taimesia Y bueno, pues estamos aquí en el mar de los árboles, que nos está costando un poquito Es más, creo recordar que tuvimos que venir de vuelta al mismo punto de control Porque era complicado seguir avanzando, ¿vale? Así que bueno, y para no perder esos fragmentos de recuerdos que los utilizamos Vale, entonces bueno, creo recordar que teníamos algún sitio, algún atajo abierto ya De todas maneras vamos a hacer algún combatito Y nada, debo deciros una cosita antes Voy a cambiar los días que subo vídeos, porque antes eran lunes, miércoles y viernes Y alguna vez un sábado Lo he ido cambiando muchas veces durante el canal Donde antes subía un vídeo diario, luego cambié y subía tres por semana Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar y voy a subir martes, jueves y sábado ¿Por qué lo hago así? Porque el sábado quiero subir el especial de Final Fantasy X Y bueno, pues para que sea un día sí, un día no Pues bueno, martes, jueves y sábado, por ejemplo El martes todavía no sé qué juego subiré No sé si será Taimesia o será otro juego El jueves o Taimesia o ese otro juego Pero lo que sí sé seguro es que subiré Final Fantasy los sábados Ya que son vídeos largos y bueno, pues prefiero subirlos el fin de semana Que es cuando se tiene un poquito más de tiempo Ya sabéis que bueno A ver, vamos A ver que recuerde otra vez que me refresque los controles Y vamos a robarle el arma Eso es Vale, tenemos alguno más por aquí No, vale Pues vamos a sacar por este Este es el de la escuela Eso es Ahí estamos Cuidado porque viene uno ahí, ¿eh? Vale Vale Ahí, le desvío el ataque Y continúo Reventado Vale, ya me voy acordando O sea, me refresco rápido de una semana para otra Un poquito A ver, por aquí creo que tenía yo Vale, cuidado Vale Hay que estar pendiente del tema del desvío, ¿vale? Ahí No le voy a robar arma Porque el arma que tengo me gusta más Aquí no podemos entrar Pero podemos subir por aquí Estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Me falta un mapa aquí en este juego Vale A ver qué más hay por aquí Claro, de una semana para otra Lo que se me va a olvidar es el recorrido, ¿vale? Pero, vamos, casi seguro Vale, aquí no hay nada más que este Cuidado con ese Ahora hacemos esto Eso es Y además la garra hace un combo ahora Que me encanta Porque es un combo de dos Vale, sí, creo que íbamos bien por aquí Vamos a matar a este Vale El combo de dos De la garra es buenísimo Me gusta Hostia, cuidado que viene uno aquí Vienen dos, en realidad Cuidado porque además esa va a venir corriendo Vale, cuidado Vale Ahora, venimos a por la tía esta Vale, no pasa nada Vale Eso es Vale, nos ha quitado poquito solo, ¿eh? Bien Vale Creo recordar que era por aquí Donde empezamos a tener problemas Aquí había un enemigo fuerte Pero un enemigo que al final vencimos Vale Lo que pasa es que Por si las moscas Creo que fui hacia atrás Vale Vale Y combo de Garra Eso es Vale Allí hay un trono Que es al que no fui capaz de llegar Y por eso Me fui al anterior Porque había enemigos Que me preocupaban Vale, no he podido desviar el ataque Vale, esta no es muy fuerte Da un poco por saco Es que Hay como versiones Que tienen como esa especie de cuernos ¿Vale? Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado que ahora sí me está reventando bastante Vale Hay un enemigo fuerte cerca Creo que por eso me ha sonado eso Vale, ahora Hombre, es fuerte la tía, ¿eh? Pero si os dais cuenta Es una versión Voy a robarle el arma A ver qué tipo de arma tiene Vale, tiene una daga Fragmento de habilidad de cuchillo Es un cuchillo Daga, cuchillo Vale Este es más fácil Este además le reventamos fácil Vale A este le esquivamos además Bastante fácil Del hacha se le Se le esquiva bastante bien Bueno, podemos dejarnos caer Porque ahí hay algo Lo que no sé si hay algo Aquí Para ver primero O una escalera que bajar o algo Bueno, antes que venir por aquí Vale ¿Qué hay por aquí? Lo primero Vale, por aquí se puede bajar No sé si al mismo sitio Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos aquí Ni se entera, ¿eh? La de la daga Fácil Vale Vamos a ver si Nos dejamos Algo por aquí Vale, hay que dejarse caer, ¿eh? Hay que dejarse caer Porque esto lo que va a hacer Es bajar para abajo, ¿no? Ah, no Aquí ni nada Ah, vale, sí Aquí hay otra escalera Y... Vale Eso, para coger ese Ese recuerdo O algo No me acuerdo Como se llamaban las cosas esas Hay que dejarse caer por aquí Luego no sé Cómo recuperaremos El sitio donde estamos Pero, hostias Que hay un enemigo Vale, hay dos Vale, cuidado A ver Vamos a atacarle Ahí Con el... Eso, es con el cuchillo Y le hemos dado a los dos, ¿eh? Vale Vamos a hacer esto Y a ver si lo damos O también a los dos Vale, le hemos dado uno Vale Le podría haber robado el arma, ¿eh? Vale Ahora ya vamos contra este Es una versión mejorada Del de la hacha, ¿no? Uy, cuidado Vale No pasa nada Aquí Eso, ahí Ejecutamos Ah, tomado saco Bien Bien Me gusta Vale, recogemos aquí Fragmentos de achuela Y colección de recuerdos Un consumible Sí era un recuerdo Sabía que más o menos Era algo de eso Recuerdos o algo, ¿vale? Bueno, pues aquí ya no hay nada más Ahora Nos dejamos caer hacia abajo, ¿no? Porque a otro sitio No podemos ir Bueno, pues abajo Y a ver dónde estamos ahora Cuidado No me lo esperaba Vale Le podía haber robado el arma Otra cosa que No ha vuelto ¡Hole! Cuidado Es que bicho es ese Vámonos Vámonos de aquí Vale Eh... El averio por aquí A lo mejor nos juega una mala pasada, ¿vale? Hay que buscar algo, ¿eh? Otro sitio Aquí hay muchos enemigos Vale Aquí hay algo Lo cojo Colección de recuerdos Vamos por la escalera Que no nos pueden seguir Ese bicho me... Me preocupa Vale ¿Qué tengo por aquí? Vale Es que yo creo que el trono Vale El trono nos lo hemos saltado Por lo menos para guardar ¡Hostias! Y no perder estos... Estos... Fragmentos Vale Vamos a descansar Vamos a subir el nivel Quiero aumentar el daño, ¿eh? A ver Un momento ¿Podemos subir algo más? No Bueno, por la fuerza Perfecto Que peguemos hostias más fuerte Vamos a desbloquear talento Vale Aumenta el daño Con los... De los ataques con sable Y los ataques con tajo Aumenta aún más el daño De los ataques con el sable ¿Y qué es esto? Restablez de energía Al golpear enemigos Con ataques de sable Vale Vamos a hacer esto Venga Ya está No tenemos más puntos de talento Para gastar Así que... Ya está Perfecto A ver Vamos a ver un momento Que hay aquí Vale Esto es un ascensor No voy a venir por aquí todavía Hostias putas Es que hay muchas cosas, ¿eh? Me raya cuando hay tanto Tanto, tanto Porque no sé por dónde ir, ¿eh? A ver Que es lo normal ¿Vale? Y más... Y en un juego mundo abierto Ya ni te cuento Vale Vamos a abrir por aquí Vamos a venir Es que hay muchos caminos ¿Por dónde voy? Vale Me puedo dejar caer por aquí Y caigo a donde están Todos esos enemigos ¿Vale? Vamos a venir por aquí Voy a ver esta escalera ¿Dónde lleva? Quiero encontrar El lugar Al que hubiéramos ido Si no fuera Por el camino que hemos tomado A ver si me entendéis Vale 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 Ya sé dónde estoy Yo ya sé dónde estoy ¿Vale? Es donde se me dificultaba El paso Que por aquí se veía el trono ¿Vale? Entonces voy a hacer Ostras Voy a ir corriendo rápido Voy a pasar un poco de estos Quiero encontrar ese camino Como digo Era por aquí ¿Vale? Aquí Aquí es donde me he quedado ya Que no he ido a ningún sitio No he seguido explorando por aquí A ver Vamos a matar a esta tía Porque va a dar por saco Ya lo digo yo Vamos a darle sin respiro ¿Vale? Vale Y La quitamos el arma Y cuidado porque aquí hay otra Pero Ya me cuesta poco Porque le he subido aquí el daño Vale Hemos robado un cuchillo Vale Vale, sí Que tampoco es mucho Lo que hemos perdido ¿No? Es decir Por aquí Hubiéramos bajado A donde estaban los enemigos fuertes Esto seguramente Y lo que he hecho es Saltármelo un poco Todo Y ir directamente al trono Que casi que lo prefiero ¿Vale? Vale, vamos a hacer esto Eso es ¿Vale? Oh, que poco daño Lo hemos hecho ahí ¿No? Vale Le hemos tirado al suelo Vale No sé si es bueno o malo Vale Recuperamos vida Y lo de vale Se me está pegando lo de vale A ver Vale, 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 vale Todo el rato A ver Por aquí no Eh, aquí hay una chuela Eso es Le podría haber robado La hacha ¿Vale? Aquí Joder con él Cuando se os pega algo Nos pasa Que de rabia Si al final Es caer igual O sea Hubiéramos caído igual A ver Si caigo por aquí Nada Vamos a matar a esta Robamos El cuchillo El cuchillo Creo que hace un poco daño Pero bueno Tenemos aquí Fragmentos de habilidad Ese Ese es el que me ha rayado Un poco Porque tiene pinta Ese grande Cuando te ponen además Esa música Vale Es duro Es duro Vale A ver Martillo Ahí Cúrate Es que Cúrate Hay muchos enemigos aquí Muchos 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 No Vía sobrevivir yo A esto Cúrate Vale Ahí Vale Cuidado Vale Dios Cuidado ahí La madre Me ha matado Al final Pues esto me los tengo que cargar yo Me los tengo que cargar yo Sabiendo que puedo entrar desde el trono Voy a ir desde el trono Era por aquí creo No voy a venir un momento de nuevo por aquí Aquí hay algo Mira Siempre viene a explorarlo todo por esto Colección de recuerdos consumibles Lo del tema del consumible No sé cómo es Vale Me acabo de gastar Una poción sin sentido Voy a descansar Para recuperar esas pociones A ver Ahora infecta Tenemos el tema de recuerdos O sea El tema de los fragmentos de toda habilidad Vale El cuchillo ahora será más fuerte Más fuerte y demás El tema de los consumibles Cómo funciona Objetos Estos son objetos en general ¿No? Colección de recuerdos Usa este objeto para adquirir fragmentos de recuerdos Usal Usal O sea Esto es buenísimo Y no lo estoy usando Pero una cosa Las habilidades que consigo en un recuerdo Se me van a mantener para el siguiente O a lo mejor Es interesante guardártelos para otro momento Eso habría que saberlo Lo averiguaremos más adelante Pues vamos a coger vitalidad Y Ya está No me deja hacer nada más Pues sí que valen caros Vale Pues nada Es lo que hay Vale Vamos para atrás Desbloquear talentos Tenemos un talento para Restablecer energía Aumenta la cantidad de energía Que se le establece El tema del desvío La ilusión La garra Vale Vamos con la garra Ejecuta un combo de Tres ataques A corta distancia Conseguir cinco acumulaciones De la ventaja ofensiva Cada impacto La garra corta Sobre un enemigo Permite recuperar Parte de salud Interesante Pues se va a quedar así Hay muchas cosas que subir En este juego O sea que Me extrañaría que no se mantuvieran A ver Es por aquí Yo creo que es por aquí No Por aquí Me dejo caer Ahí ya he estado ¿Qué tengo por aquí? Uh Una escalera Es que Veo como Demasiados sitios Que ver Demasiadas posibilidades De sitios A los que ir Sitios que explorar Eso puede ser bueno Puede ser muy malo Eso parece un boss Cuando ponen esa música Uh Uh Vale Cuidado porque a corta distancia También puede ser No pensemos que solo es a larga distancia ¿Vale? Vale Cuidado Esquiva Coño Esquiva Vamos a ver si le podemos aturdir Con el martillo ¿Vale? Vale Cuidado Uff Eh, eh, eh Mierda Cuidado La garra hace buenos combos Pero no estoy haciendo bien las cosas Cuidado Vale Martillo Placa ¿Vale? No la aturdimos mucho Este enemigo fuerte No tengo fuerza suficiente Para vencer A este tipo de enemigos Son súper duros Guas Vale Vamos a ir por otro lado Voy a mirar por aquí Es que hay un montón de caminos Coño Vale Sí Aquí es donde estaban los enemigos Estos Va a ser lo primero que vaya A por ellos Porque No quiero Avanzar Más de lo debido En cambio Daos cuenta Mira, qué bueno Qué bueno Los combos que hace la garra, eh Lo que pasa es que la garra hace muy poco daño Si no fuera por las heridas ¿Vale? Vale Podría robar ahí El de la armadura Ni se ha percatado de que estamos aquí, eh Es nuestro momento de aprovechar Vale Y no estoy robando armas Con lo bueno que es el robar armas ¿Vale? Estoy intentando matar Todo lo que pueda matar ¿Vale? Que ya está Ya me ha visto Vale Quítale vida Quítale vida Quítale vida Y sal corriendo Quitamos ahí herida un poquito Venga Vienes para mí Ven, ven, ven Si te estoy esperando Eso es Más o menos Te tengo pillado el punto Ahí Martillo No está mal El martillo además A este le queda un poquito tocado Cuidado A ver Este tipo de enemigos Espero que no resucite Luego Cuando el trono Porque si no me jode vivo, eh Ven Ven a por mí Ven a por mí Venga Bien Ahí, ahí Oye No va mal Venga Otra vez Espera por mí Va a saltar Vale Se queda abajo Uy Cuidado con el revés, eh Ahí Vamos que va a saltar otra vez Venga Salta Lo de la pluma No lo uso, eh La verdad es que no Me estoy haciendo mucho Al tema del uso de la pluma Y sería bueno, seguro Vale Vamos a probar Plan 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 Ahora creo que Eso, eso, eso Bueno Lo queda además como aturdío Como aturdío, vale Cuidado al revés Uy Lo he esquivado Es puro milagro, eh A ver Ahora la garra Combo de garra Y le quitamos muchísima Esta Cuidado Y además recuperamos vida Con la garra, eh Vale, a ver Bien Eh, eh, eh Hay que pillar el punto A esto de la pluma Que es muy bueno, eh Bien Eso es Discutamos No le hemos robado nada Pero oye Mejoras de alquimia Y recogemos Puño Framento de habilidad Puño Framento de habilidad Esto puede ser Un arma infecta De estas permanentes Muy buena, eh A lo mejor A ver Que tengo por aquí Varios caminos A los que ir, eh Repetimos Varios caminos Que coger Vale Aquí hay un sitio No Está cerrado Es por el otro sitio Bueno Esto será un atajo Seguramente o algo Y esto Parecía que se pudiera romper Es largo El juego No es corto, eh Me refiero Si quieres explorarlo Al cien por cien Como me gusta a mi Si vas a ir a saco Bueno Vamos a robarle algo Eso es Tenemos aquí además Mira Para cuchillo Framento de habilidad Eh Pues más o menos Esto está todo, eh Aquí ya Si era por las ganas De matar al tío Ah, mira Aquí tenemos algo Hostia, como esquivamos De bien, eh Ahora Tenemos mejorado El tema de la esquiva Y va de lujo ¿Qué tenemos aquí? Nota de un desesperado Dos La mayor parte Del trabajo En la tienda Consiste en Trasladar cubos De un sitio a otro A veces tengo la impresión De lo que hay Dentro se mueve Vale Pues Visto lo visto ¿Qué más hay por aquí? Creo que nada, ¿no? Ya sí podemos irnos Bueno, a ver No, aquí ni nada Ahí son las carpas del circo, eh Que se supone que estamos Todo el rato viendo No sé qué del circo Circo, circo Pues ahí está la carpa Seguramente ahí hay un boss Fuerte Seguro Vale, pues Voy a descansar aquí Solamente para recuperar Poción y tal Esos enemigos Los he dejado atrás Así que me dan igual Y voy a probar El tema del arma infecta El puño A ver qué hace Un lobo Oye, esto va a ser bueno Este me lo pongo Esto me lo equipo Porque Si hay varios enemigos Me va a venir de lujo Me va a venir muy bien Y el tema de pociones Mejoramos poción ¿Vale? Vamos a hacer Los espacios de los ingredientes Que no sé para qué sirve Pero bueno Para algo servirá Seguramente Vale Esto es el tema de equipar Si, si Equipar la tenemos Podemos crear Poción Vale, vale, vale Recuperación de energía Y recuperación de salud Esto es el tema de Vale O sea Podemos hacer que Tenga algún efecto más Ahora recupera más salud Vale Bien O sea Ahora recupera 200 más la menta ¿No? Será Imagino que funciona así Vale Pues tenemos la opción Del ascensor Esta escalera O el otro camino Que lleva A la pedazo Boss esa De las dagas Que yo creo Y aquí tenemos Otro camino No, si esto es brutal Vamos a ir por aquí Porque este camino Está como más escondido No sé si será Este será como Menos Principal De camino ¿Vale? No sé si me explico Tenemos además Una escalera aquí ¿Eh? Además allí tenemos El tema de lo que nos hemos quedado ¿Eh? De cuando hemos perdido Vale, cuidado 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 Que ha ido Ha ido muy a saco Venga Vale Cuidado Dale un poco Por lo menos Que se acuerde De quién eres tú Coño ¿Vale? ¿Vale? Y le pegamos Con el cuchillo No es mucho Pero algo hace ¿Y esto qué? Dale No ha hecho una mierda El puño ese O sea Cuidado Yo creo que me voy a pirar Me voy a pirar Solamente por Haber recuperado Los fragmentos Y eso Vamos a ver un poco Que hay por aquí ¿Aquiere algo? Vale Notas sobre la vida De Hermes El circo del crepúsculo Alcanzó su punto álgido Tras incorporación De Odur Y sus actuaciones Cobraron una nueva dimensión Las opiniones Sobre el pasado De Odur Son variopintas ¿Vale? Bueno Pues hay esto aquí Y ya Tenemos al super boss ahí Que voy a pasar de él Ahora Ustias Cuidado ¿Vale? Voy a perder todos los fragmentos Así que me piro Que no me siga Vale Cuidado Me piro Voy a utilizar estos fragmentos Para mejorar Si podemos mejorar Si subimos de nivel El tema de fuerza Que haga más daño ¿Qué? Se ayuda mucho La infección Mira la infección A lo mejor Es más interesante Para que haga Mucha más herida Y la garra Haga daño Hacemos más herida Con Con más fuerza No aumenta El daño Del ataque Aumenta El daño De la herida Y esto aumenta El daño De la garra Y la energía Venga Vamos a Aumentar la infección Porque es lo que Se está quedando Un poquito atrás Y otro talento ¿Vale? Vamos a ver Un poco La garra Gana Super blindaje Al ejecutar La garra Depredadora Mola O sea Puede ser interesante El tema del blindaje ¿Qué es esto? ¿Vale? Las plumas Vale O sea Podemos provocar heridas Con los dardos El número máximo De plumas Me interesa Que haya más plumas Eso es Porque las quiero usar más Perfecto Se nos va a hacer largo el vídeo Así que ese boss Lo voy a dejar más adelante Y La acabo de cagar Básicamente Vámonos Que la acabo de liar Totalmente ¿Vale? Vámonos Anda Que si no voy a tener Que enfrentarme otra vez A todos estos enemigos De bajo rango Pero que Se vuelve a transformar En una pesadez Vamos Ese camino lo descartamos Ese camino no Este camino Puede ser A ver qué Por aquí Tenemos ahí Un camino Por aquí Vamos a venir Por aquí A ver qué hay Vale Aquí tenemos un enemigo Vamos a vencerlo rápido Eso es Y vamos a Robar No lo he hecho bien Bien Achuelas Ven para acá Achuelas Tenemos una puerta Que está cerrada Por este lado Tenemos aquí Un enemigo Que viene persiguiéndonos Achuelas Eso es Le robamos el arma Y le mandamos No hay que esperar A que esté en rojo Para robarle el arma Pasa que es más fácil Porque está aturdido Y no te va a revolver No te va a devolver Devolver el ataque Pam Y Es que El combo que hace ahora La garba Es brutal ¿Qué tenemos aquí? El circo busca animales Esto creo que ya lo hemos visto Estoy dando la vuelta Estoy seguro Que estoy dando la vuelta Hemos robado Otra achuela Si Estoy dando la vuelta O lo Si 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 Hemos dado la vuelta Bastante Claro Porque Hemos abierto un Hemos abierto un atajo ¿Verdad? No me acordaba Joder Vale Si no me doy cuenta Vale Este camino Descartado Entonces solo me queda el ascensor Pero no me quiero quedar El boss ese atrás Sin hacerlo De todas maneras De momento Como tenemos El punto de carga ahí Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Ahora de momento Vamos a venir por aquí Lo que pasa es que Estos ascensores Esto huele a super boss Madre mía Vamos a hacerle un primer vistazo Porque yo creo que aquí morimos Esto es Esto es super boss Esto es Muérete Mira esa jaula Mira lo que va a pasar aquí Cinemática Vale Es una carta Uy Este es el primer Gran boss Yo creo Definitivo Cuando aparece una luz roja Antes de un ataque enemigo Indica que asestará Un ataque definitivo Que no se puede eludir E interrumpir Ni desviar En ese caso Corvus Debe salir de su radio De alcance Es decir Que cuando haga eso Corre Vale Cuidado 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 Vale Cuidado 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 Muerto El espectáculo Ha llegado a su fin Debo hacer mis reverencias Para que caiga el telón Hola Vale pues Antes de ir a este Voy a ir al otro O sea Antes de ir a ese enemigo Tengo que vencer primero A este Que está como aquí oculto No No sé por qué he hecho eso Vale Pero bueno Se recarga más rápido Quizá el puño este No Si Se recarga O me da la sensación Que se recarga más rápido Vale Va a haber las plumas infectas Vale Usamos una herida Causan poca herida Pero bueno Ahí tenemos una herida Primaria Un poquito ¿Eh? Vale Ahora que hace El tema verde ese Estoy yo sin Sin pulpa Me ha recargado una Uy Cuidado Cuidado No te emociones Vale Cuidado Cuidado No lo he hecho bien Ole Cuidado Y el de cuidado También Cuando no es el vale Es el cuidado Cúrate Pero si eso no se podía Ni esquivar Me revientan Es que estos bosses Hay que pillarles muy bien el punto Esto es como el seguiro Te va a tocar Reventar Hacer Uy Ah Cúrate al máximo Y ya verás como lo haces Yo creo que Cuanta más distancia quieras coger Con este enemigo Peor ¿Vale? Así que A que me lo reviento A base de Venga ahí Ahí Esos Esos combos buenísimos Cuidado Es que además Es un bicho Que le gusta coger distancia Por eso Combos Combos de garra Combos de garra Combos de garra Buen hijos de la gran puta Chos Me acabo de quedar loco De verdad No pensaba Que me lo fuera a vencer Y aquí Me ha dejado los objetos Dagas voladoras Dagas voladoras O sea Que es un objeto Que voy a poner Tener permanente Oye El puño Que tengo Está muy bien Joder Me voy con buen sabor de boca Me lo he vencido Y de verdad Que pensaba Que ni de coña O sea Casi veía más complicado A este Que al otro Vale Descansamos El arma infecta Armas voladoras Vale Que hace Ahí Vale Si Sigamos un arma a distancia Puede ser bastante útil Lo voy a coger Aparte de tener Es que al final Iré probándolas todo un poco El puño está muy bien Para Pero Yo creo que es para bajo rango Así que ahora Ya voy a dejar el vídeo Vamos al boss definitivo En el siguiente vídeo Está claro Así que Espero que tengan ganas de verlo Gracias por vuestro apoyo Como siempre Mañana más Y mejor Y mañana más y mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!